Música Este 18 de septiembre, la Oficina General de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, organizó la conferencia magistral Consorcio Caldo, realizada en la Facultad de Ingeniería Industrial. El evento fue presentado por el licenciado Juan Diego Zamudio Padilla. Nosotros venimos como Oficina General de Cooperación, difundiendo y aliando estratégicamente a una facultad con la universidad y con una institución internacional y de alta reputación como es Caldo. Seguidamente, Rodrigo Delgado, director ejecutivo del Consorcio Caldo, explicó cómo dicha organización orienta a los estudiantes de pregrado y posgrado para postular a diversos programas con el fin de estudiar en una de las nueve universidades canadienses en convenio con ellos. Construimos dos canales de comunicación, como decir inicialmente, a nivel de gobierno, lo cual construimos en el año 2014 con Pronavec, y posteriormente nos interesa empezar a establecer vínculos y relaciones con las universidades, con centros de investigación de cada país, para que de esa manera puedan vincularse las instituciones, puedan desarrollarse acuerdos de colaboración. Por último, el licenciado Carlos Montes, representante de la Universidad de Alberta, describió la importancia de realizar un intercambio estudiantil y los beneficios exclusivos que ofrece la institución a la que representa. Todas las universidades son muy buenas en ciertos temas, todas tenemos casi todas las autoridades de ingeniería. Lo ideal del grupo acá es buscar al investigador y encontrar un investigador que de verdad esté relacionado con el intercambio.